Esta es la frase central de hoy. ¿Y quién la dijo? El ciudadano turco que fue detenido en las manifestaciones frente al Congreso esta semana. Se defendió el ciudadano turco que se llama Anil Varane y dijo, vine a Buenos Aires a hacer un trámite y me detuvieron. ¿Será? Y esta es la imagen central del día. Elizabeth Municoy, acusada de ser testaferro del ex secretario Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, declaró como arrepentida frente al fiscal Estornelli. Y contó muchísimo. El juez Bonadio homologó el acuerdo y está libre. ¿Cuánta plata manejó el ex secretario de Kirchner y sus testaferros? Porque por lo menos una de ellas confesó. Buenas noches, bienvenidas. Estamos acá en TN Central. Es viernes. Sí, es viernes. ¿Y el cuerpo lo sabe? No, no hay que citarlo a Rodríguez. Tenemos mucha información y una historia increíble, increíble de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Se acuerdan del prontuario de Yrigoyen? Estaba en su bóveda. ¿Le vamos a contar de dónde salió? ¿De dónde estaba antes de estar en la bóveda? No era de los Kirchner. Empezó TN Central. Y esta noche en TN Central, la descuidista de la Casa Rosada se llevó las cosas, habló y la pescaron. Enseguida, el manuscrito. ¿Dónde estaba el manuscrito histórico antes de llegar a la casa de Cristina? Y además los números, los detalles del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuándo llega el dinero? ¿De cuánto hablamos? Enseguida. Y enseguida también el hermano país define quién va a ser el presidente este domingo. Segunda vuelta, balotaje. ¿Será Bolsonaro? Enseguida lo contamos. ¿Qué lees? Estoy acá, perdón, estaba mirando la... Llegó la revista Noticias. Sí. ¿No? Le mando saludos ahí, Zunino, Silvio Santamarina. Teviquia. Ella fue a Teviquia, por supuesto. Los hacedores de la revista Noticias. Estaba mirando lo de Pepín. ¿Quién es Pepín? Fabián Rodríguez Simón es un asesor muy importante del presidente de la República. En temas judiciales. Sí. ¿Tiene cargo Pepín? Sí. ¿En dónde? Es director de YPF, por ejemplo. ¿Tiene cargo en otros planos de...? Es diputado del Parla Sur. Es diputado del Parla Sur, me he olvidado. Sí, es director de YPF, es un cargo importante. Tiene un gran currículum. Dejó Oxford para ayudar a Mauricio Macri. Bueno, igual yo con eso tengo una opinión contraria. Hay mucho discurso de dejó Harvard, dejó Oxford, dejó Colombia. Yo no digo, es Messi. Dejó Messi, dejó la mesa. Lo conté yo. Señores, es... Lo conté yo, no pongas paré. De Ana Max. Me gusta esto, el balijero y su viuda. La historia desconocida del secretario K, que figura en los cuadernos. De eso vamos a hablar hoy, ¿no? Sí. Leopoldo Raúl Guido Moró. Qué lío hizo Moró, ¿no? Sí. En el Congreso de la Nación, un diputado de la Nación, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, contando una historia en el medio de una sesión histórica. Falsa la historia. Sí. ¿Te acuerdas que ayer lo vimos al señor Leopoldo Raúl Guido Moró diciendo... Diciendo, ¿te acuerdas que dijo? Señor presidente, por Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados. Así es. Le voy a llevar esta información para que haga la denuncia. Para que haga la denuncia, claro. Era trucha la información. ¿Le llevó? ¿Se la llevó para hacer la denuncia? No, a mí mi duda es... La sesión terminó 6 de la mañana. Había que darle tiempo para que duerma a todo el mundo. Es razonable, estuvieron todos despiertos como 24 horas. Sí. Durmió. Pasó el día. Hoy, tempranito, fresquito. ¿Hizo la denuncia? No. No, Moró, no, 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 no. Pero Emilio Monzó, porque es su obligación, según tengo entendido, mandó al Departamento de Legales de la Cámara Baja, que eran los abogados, digamos, de los diputados, si se dice así. Sí, el cuerpo, sí. El cuerpo. A que le pidan al señor Moró los papeles de la información. Claro. Sí, esto tal vez termine ayudando a descubrir quién era ese hombre que decía que se le había caído la capucha y que es un policía que revistaba de un modo civil. El cuartel de Chacarita. Sí, que hay un Chacarita. Me da miedo pasar por Chacarita ahora porque... No tengas miedo. Porque, no sé, según Moró hay un departamento casi para policial. Sí. Que en las marchas... Según Moró. Según Moró. Va a tener que investigar. Supongo que se lo va a explicar todo el Departamento de Legales, ¿no? De la Cámara de Diputados. ¿Cuándo fue que en PPT empezó la ruta del dinero K? ¿2013? Sí. ¿Cuándo fue? ¿Abril o mayo? Abril. Vamos con esto, abril. 12 de abril del 2013. Sí, no me olvido más. Un lustro. No me parece... Ahora vamos a discutir sobre esto. No me parece, digamos, para ser Argentina en tiempos de la justicia. ¿Por qué me decías que yo te decía que fue mucho tiempo? Un lustro. Me parece que iba a ser... No, no, me parece... Dentro de todo, me parece... Me parece mucho tiempo para lo que el juez elevó a juicio oral después de la investigación del fiscal Marijuán y de otra mucha documentación que no tuvo en cuenta, pero bueno. El 30, o sea, el martes, empieza el juicio oral de la ruta del dinero K. Así es, que ¿qué es lo que eso logró? Un dato que es... Lo voy a decir de memoria y ahora no me acuerdo. Son 60 millones de dólares, creo. No. ¿Cuánto es? ¿Dónde están pillando de dólares? Euros. No importa, el universo de lo embargado, de lo que lograron embargar físico real, que si esto obtiene una condena, y a mí me parece siempre muy importante destacarlo, es, este caso empieza el juicio el martes. Sí. Donde se va a jugar Lázaro Báez y un montón de otra gente. Sí. No, si se quiere la pata política. Cristina... Todavía que está bajo investigación. Eso le costó seis, cinco años al señor Casanelo que indaga a Cristina Kirchner. Después que lo pidió el fiscal y se lo ordenó a la Cámara Federal tres veces. Sí, pero en principio ahora se va a juzgar la trama de ese dinero que había sacado al exterior Lázaro Báez, que lo había guardado de modo ilegal, que era plata negra, no era plata blanca vinculada a las empresas, sino que era plata negra. Claro. Toda esa operatoria está aprobada. ¿Y qué es lo que está particularmente bueno de esto? Que si este juicio cuando termina hay una condena, va a ser la primera vez que una suma semejante de dinero vuelva a la sociedad, si se quiere, vuelve al Estado. ¿Está una apuesta al aire? Sí, que no va a volver. Se va a congelar antes más dinero del caso de los cuadernos. Se va a congelar antes... No, bueno, pero acá si hay condena ya está el juicio. Pero se va a congelar antes. Mucho más plata. ¿La apuestas o no? Es que no entiendo que... Me parece genial si además se congela plata de la ruta de los cuadernos, pero digo, lo bueno de esto es que ya sería una situación de firme, y los cuadernos cuando haya juicio y condena, también se puede escalar en esto, que es lo que más importa en el fondo de la gente, que ya no está la plata. Sí, no, se puede embargar antes del juicio. No, no, los embarques ya es tanto, pero que después... Sí, pero todavía no es... No, no nos peleamos. No, estamos peleando. Ya te dejá y te dejá y me está por el... Por la plata de otro. Sí. No, vamos a hablar del ARA San Juan. Sí. Porque se cumple un año de la desaparición del ARA y hoy, recién lo contaba Nelson Castro, la empresa que está contratada por el Estado, se quería ir de la búsqueda. ¿Por qué? Porque querían ahorrar un millón de dólares. Pero no le estamos pagando para que la búsqueda... No. Si encuentran el ARA San Juan, se les va a pagar. Y no, no. Están gastando 50 mil dólares por día. Hoy la empresa hizo saber que querían reestructurar la búsqueda con la Armada y que querían volver. Y el Estado le dijo no. No. No, seguí. Va a volver a Puerto el 31 y va a seguir la búsqueda. Justo al día 40. Sí. O sea que querían ahorrar un millón de dólares. Un millón de dólares. Si no lo encuentran, no cobran. No era lo que habíamos quedado. Franco Mercuriali. No, Franco Mercuriali, pero le toca a Marcela Pagano, me parece a mí, pero no sé. Soy distinta. ¿Por ahí? No soy Marcela Pagano. Dijimos Franco Mercuriali, pero le toca a Marcela Pagano o yo estoy loca. No, es Franco. Enseguida, Nicolú, contamos los detalles de esta historia. Esa es la descuidista de la Casa Rosada. Y vamos a no solamente mostrar el manuscrito, sino además contar dónde estaba antes de terminar en las manos y en la casa del calafate de Cristina Kirchner. Ahora sí, vamos con el repaso económico de la semana. Y tenemos que hablar, por supuesto, de la noticia del día. Porque hace apenas unas horas se conoció el nuevo memorando de entendimiento. El directorio del Fondo Monetario Internacional firmó finalmente el acuerdo con Argentina y llegan los nuevos desembolsos. Estamos hablando de un acuerdo que finalmente se incrementó. El original era por 50.000 millones de dólares. Ahora va a ser por el equivalente a 56.300 millones de dólares. Y lo más importante, la mitad de todos esos fondos va a llegar entre este año y el año próximo. Y sobre todo antes del periodo electoral. En apenas unos días, la semana que viene, intentará el gobierno hacerse del primer desembolso de este nuevo acuerdo. Son 5.600 millones de dólares. Y en diciembre, otros 7.700 millones de dólares. Y además, como si fuese poco, para mostrarle al mercado que si se cierran aún más las líneas de financiamiento para países emergentes como el nuestro, tiene la suficiente cantidad de divisas como para hacer frente a cualquier tensión, va a recibir el gobierno de las manos del Fondo Monetario entre diciembre y marzo 24.400 millones de dólares. Todo eso, por supuesto, una señal a los mercados para mostrar que ante cualquier eventual problema económico, ante cualquier problema financiero a nivel mundial, Argentina tiene con qué defenderse, tiene reservas. Ese dinero que entra este año, el gobierno dice que no lo va a tocar, que las necesidades fiscales ya están cubiertas. Veremos si lo hace o no. También hay que hablar de dinero y del bolsillo y de los consumidores, porque si la inflación pega, imaginate lo que pega para los más vulnerables. La canasta de precios cuidados, ese plan oficial que surge de un acuerdo entre empresarios y gobierno de congelar precios entre 3 y 4 meses, ya no es tal. Ya no son precios tan cuidados, porque hace apenas un mes y medio se había lanzado la nueva canasta con 550 productos y se tenían que mantener los precios hasta el 6 de enero. Las noticias que tenemos que dar hoy es que ya se detectaron que hay algunas inconsistencias porque hay productos dentro de esta canasta que en la última semana aumentaron hasta un 12%. Productos de primera necesidad, lácteos, de hecho la leche, también hierba, pañales, productos que hacen a esta canasta que tenían que congelarse, registraron aumentos de entre el 5 y el 12% y cuando se le pregunta a la Secretaría de Comercio si sabían de esto, dicen que sí, que estaban al tanto, porque los empresarios presentaron la estructura de costos y demostraron que sus costos crecieron desmedidamente producto de la devaluación, que hace inviable congelar los precios. Así que precios por primera vez descuidados desde que se lanzó este plan oficial en 2014. Bueno, hace dos meses asistimos a uno de los allanamientos más importantes de la historia de la justicia que fue el momento... Más cantados. Más cantados y además un allanamiento era ir a tocar timbre, ¿no? Cuando ya la persona sabía que iban a ir. Pero bueno, los allanamientos se supone que son por sorpresa. No pudo ser el caso por una cantidad de razones que no vamos a contar ahora, pero sí pasó lo siguiente. En ese allanamiento, tan cantado que le dio tiempo a la expresidenta Cristina Fernández de ordenar su casa todo lo que quería y dejar... La de Calafate. Todas las casas que tiene, porque la allanaron acá en Buenos Aires y después la llanaron en Calafate. Sí. Le dio tiempo de ordenar todo, de dejar para que la justicia entre y encuentre lo que ella quiera que encuentre. Tuvo muchísimo tiempo para organizarlo. E increíblemente cuando entró, a pesar de esto que les contamos, aparecieron un montón de documentos, carpetas y objetos increíbles. De mucho valor. De mucho valor algunos, otros por polémicos. Todo tipo de situaciones que parece increíble que las hayan dejado ahí, pero las dejaron. Lo cierto es que de todas las cosas que aparecieron, una de las más insólitas, inexplicables, era el prontuario de Yrigoyen. Sí. Es un prontuario original de don Hipólito Yrigoyen, como le dicen en el prontuario. El prontuario es el seguimiento que hizo la Policía Federal, un seguimiento de espionaje a Hipólito Yrigoyen, que después fue presidente, desde 1905 hasta 1910. Entonces, ahí estamos viendo, ¿no? Esto lo tenía Cristina Kirchner en su casa del Calafate. Así es. Es un documento histórico de un valor incalculable. Esto es el original. Nosotros ya lo habíamos mostrado. Ahí dice el prontuario, número, no dice el número, de Hipólito Yrigoyen, actividad conspirativa entre 1906 y 1910. Parece broma, pero esto es rigurosamente cierto. Cierto. ¿Por qué actitud conspirativa Yrigoyen participó de la revolución del parque, nacimiento de la Unión Cívica Radical, que fue una revolución, era otra era? Ahí está. En esa carpeta que te la mostramos hace un tiempo acá, en el central, estaba esto que ves ahora que dice filiación de Yrigoyen. Esa es la original, ¿eh? Es la original. Es copia, no es copia, es foto, es del original. Te dice el color del cutis blanco, no me alcanza a leer la palabra, era del cabello, que no tenía barba, así que barba está tachado, después ahora va a venir seguramente la página donde vivía Brasil, 1089 era su domicilio registrado. Después hay... Los hermanos. Donde vive la familia, cada uno con su domicilio. Los parientes. Después hay largos textos de seguimiento. Esto, por ejemplo, es divertido, entre comillas. Cuando los agentes, los policías, los seguían a pie o a caballo, porque eran 1906, 1910, los seguían, por ejemplo, a La Plata o a lugares distantes de la capital federal y le mandaban al comisario a cargo telegramas. Por ejemplo, mi telegrama de hoy decía Hipólito con otra persona sale de Alviar para esa y firma el agente. Es de La Plata. Sí, lo que te vamos a contar ahora, paso a paso, es la increíble historia de cómo llegó hasta acá, hasta el calafate, hasta la casa personal de Cristina Fernández, este prontuario que nunca debió estar ahí, eso se sabía, pero ahora les vamos a contar la historia de este prontuario que Nico seguía leyendo. Claro, esto tiene un valor histórico muy importante. Ahora está en el Archivo General de la Nación y, por ejemplo, ahí se lee a las 3 de la tarde sale el causante de su casa, de la de Brasil, ¿no? Lo estaban caminando. Lo caminaron, se dice así en la jerga del espionaje, 4 años de un modo bastante burdo. Incluso dentro del prontuario pegan un artículo de un diario donde dicen, lo están siguiendo Yrigoyen. Está muy bien escrito el artículo de aquel momento. Dicen, en cualquier momento, media policía federal va a estar siguiéndolo por la calle a pie y a caballo. Como espías eran bastante burdos, Yrigoyen los veía. Sí, en un momento se asustan. Dicen, entraron dos personas con pinta de atorrantes, dicen los agentes, a la casa de Yrigoyen. Ahora, esto es un documento público que contó el titular del Archivo General de la Nación, Emilio Perina, estuvo en algún momento, obviamente, en el archivo de la Policía Federal. Sí. El enigma era, y esto se está investigando en la justicia, igual que la carta manuscrita que le encontraron en la bóveda a Cristina, entre San Martín y los Higgins, cómo terminó en esa casa, en esa bóveda, en el Calafate. ¿No? Vamos a, vamos por una pista. No, no. Vamos por una pista. Este es un momento que te va a servir para ver dónde estuvo. Vamos pista a pista, siguiendo el rastro del prontuario, dónde estuvo antes de llegar al sur. Y fíjate más quién te lo va a contar y te lo va a mostrar. En el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo y con motivo de dejar inaugurado el Museo del Bicentenario, habla para todo el país la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muy buenas tardes a todos y a todas. Realmente me siento muy orgullosa de estar inaugurando este museo que conmemora no solamente el Bicentenario, sino nuestros 200 años de historia. Podrán encontrarse con los anteojos del doctor Frondizi, podrán también ver la banda y el bastón presidencial del doctor Alfonsín. Podrán ver también el expediente de seguimiento por parte de los servicios de inteligencia del Estado, en aquel momento la Policía Federal de don Hipólito Yrigoyen, después de la Revolución del 5, de cuando eran revolucionarios y tiraban tiros para transformar el país y cambiar el poder, porque la historia hay que contarla completa. ¿Eso cuándo fue? 24 de mayo de 2011, si no nos acordamos mal. La inauguración del Museo del Bicentenario, que dijo que estaba ahí, en el museo del tratuario. O sea, era del Estado. La propia Presidenta de la República inaugura... Yo me había olvidado de cómo empezaban las cadenas nacionales. También. Inaugura el Museo del Bicentenario, que está dentro de la Casa Rosada, enumerando qué cosas podías ver que son tuyas. Habla de Alfonsín, de los lentes de Frondizi, y habla del prontuario de Yrigoyen. Sí. Estaba ahí. Estaba en el Museo del Bicentenario. ¿Un museo? No puede ser. Y después apareció en el Calafate. ¿Cómo? Viajó en el tiempo. Viajó. ¿Qué pasó? ¿Se materializó de un lado al otro? Ella se lo había prestado al museo y después le pidió que se lo devuelva. No, estaba en la Policía Federal. Al otro día que Cristina Fernández de Kirchner, hoy senadora, dijo esto, o sea, el 25 de mayo del 2011... Un feriado. Oscar José Isidro Parrilli... El mayordomo, entonces, de la Casa Rosada. Secretario General de la Presidencia, en aquel momento, fue al Museo del Bicentenario y dijo, el prontuario de Yrigoyen no tiene que estar acá. ¿Por qué? O sea, cuando Cristina estaba diciéndole a toda la ciudadanía ¿Pueden venir a ver el prontuario de Yrigoyen? No duró ni un día en el Museo del Bicentenario. Hoy nos contaron fuentes que están a cargo de todas estas cuestiones que al otro día del discurso de Cristina, Parrilli fue y dijo, esto no tiene que estar acá. Y se lo llevó el original a Calafate. ¿Qué dejó? Una copia. Ah, mejor. ¿En el museo está la copia? No podés todavía ir a ver la copia. Ahora, si querés ver... ¿Esa tiene el original? No, no, no. ¿El museo se quedó con...? Bueno, ahora no está más. Está en el Archivo General de la Nación. Sí, pero lo tenía. Cuando fue a la justicia, tenía el original y dejó una copia. ¿Es una fotocopia? Una copia. ¿Con buen papel o papel de su mano? No, no, no he podido verlo. Vi el original. Bueno, si hubiera el museo, que es gratis, no lo puede ver. No, no, vayan al Archivo General de la Nación, que está buenísimo, y véanlo ahí, se puede estudiar. Ahora, esto parece menor y es importante, porque hay una investigación judicial que nace de la causa de los cuadernos, que tiene que determinar de dónde salieron, por ejemplo, esto que es un documento público. Hay un delito que tiene que ver con sustracción de documento público. Entonces, pará, fue la justicia, encontró el... Increíblemente, después de un asalamiento recontracantado, estaba el prontuario original. Ahora vemos que el prontuario, siete años antes, en 2011, estaba en el Museo del Bicentenario, y ella misma cuenta que entre los hitos del museo está eso. Desapareció de ahí. No, no, fue para ir y le dijo, esto no tiene que estar acá. Ella peleó mucho por lo que decía, que la justicia había encontrado, decía que la mayoría de las cosas eran todas mentiras, que le habían llevado cosas que no tenían que llevar, que le llevaron regalos. ¿Dijo algo en ese video de ella quejándose del allanamiento sobre el prontuario y le digo, oye, vamos a verlo. Hola, estoy en mi casa de Calafate, llegué anoche procedente de Capital Federal, y bueno, esta casa hace tres semanas fue más que allanada, literalmente tomada por la gente que Bonadio envió acá. No para recabar información en la investigación de la causa que tiene a su cargo, sino simplemente como un paso más, como un capítulo más de humillación y de persecución, fundamentalmente. Esta es la entrada a la planta baja de mi casa. Mi casa tiene planta baja, nivel intermedio y piso superior. Estamos entrando a la planta baja. Vinieron a buscar, sabe Dios qué cosas, de millones de dólares, lingotes, no sé, lo único que se llevaron fueron las bandas nuestras presidenciales, los bastones presidenciales mío, de Néstor y del expresidente Héctor J. Cámpora. ¿Qué pasó ese día? Tres días estuvieron en esta casa, y bueno, y lo único que encontraron, el expediente de Hipólito Yrigoyen, lapiceras, encontraron las espadas, la réplica de las espadas de Bolívar, una que le había regalado a Néstor Hugo Chávez y otra que me había regalado a mí. Comenzaron a llevarse objetos y cuadros de mi casa. Vení. Lo que yo dije que iba a hacer y que le había pedido a los senadores que expresamente le dijeran que las cosas que eran de la casa no se las llevaban. Yo espero que devuelvan estas cosas porque, la verdad... El video es más largo. Cristina Kirchner no muestra lo fundamental. Admite que el prontuario que estaba ahí, es increíble. Lo dejó y lo admitió. Antes vos la escuchaste decir que estaba en el Museo del Bicentenario. Es falso que ese allanamiento no sirvió de nada. La justicia encontró una bóveda y así le dicen en la causa judicial un arquitecto y un ingeniero. La bóveda estaba modificada. Cristina Kirchner en ese recorrido no la muestra. Y adentro de la bóveda, que antes tenía una puerta de bóveda, de bóveda así como de banco. Sí, como de banco. Claro, según determinaba un arquitecto y un ingeniero, que ahora la había escondido con una puerta común. Estaba el prontuario. Estaba el prontuario, estaba la carta manuscrita de San Martín e Irigoyen. Había muchas otras cosas. Cuando dice, ¿encontraron lapiceras? Si el inventario está bien hecho, hay dos lapiceras que cuestan 300 mil dólares. Son dos Montblanc... Se las regaló a alguien. No se sabe. Entre otras cosas. No, porque ya se quedan todos regalos. Eso tiene que hacerlos al Estado, si cuestan ese dinero. No importa, todo eso se está investigando. Ahí la escuchaste decir. Estaba en el museo. Sigamos las pistas, escuchémosla a ella. Ah, es difícil. Estaba en el museo o estaba en el calafate. Pero escúchala, porque ella misma habló dos veces sobre el prontuario de Irigoyen. Y lo único que encontraron era el expediente de Ipólito Irigoyen. Podrán ver también el expediente de seguimiento por parte de los servicios de inteligencia del Estado, en aquel momento la Policía Federal de Don Ipólito Irigoyen. Y lo único que encontraron era el expediente de Ipólito Irigoyen. Podrán ver también el expediente de seguimiento por parte de los servicios de inteligencia del Estado, en aquel momento la Policía Federal de Don Ipólito Irigoyen. Y lo único que encontraron era el expediente de Hipólito Yrigoyen. ¿Podrán ver también el expediente de seguimiento por parte? Bueno, ahí está. La justicia tiene que determinar, hay información concreta que dice que Parril y Foy lo buscó al día siguiente. No, ella lo dijo. Pueden venir a ver el prontuario del Museo del Bicentenario. Bueno, se puede ver. No es una original, no copias fiel. No, no, pero salvo que el Museo del Bicentenario se haya trasladado a la bóveda que ella nos mostró. Según muchos testimonios de la causa de los cuadernos K, estaba tan llena de dinero que Daniel Muñoz, el secretario de Kirchner, decía que tenía mucho olor a tinta. Hay otro tape más sobre Cristina Kirchner que hablando de Yrigoyen, pero le rindió muchos homenajes. Sí, probablemente por eso se haya quedado con el prontuario, le tenía mucha admiración. Ah, se lo quedó porque... Sí, digo yo. Pero bueno, está con Leopoldo Raúl Guido Moró. Obviamente cuando Moró ya había sido expulsado del radicalismo sin defenderse ante la comisión de ética, ella dice, empieza hablando de, obviamente es un homenaje a Yrigoyen, y dice, vengo de escuchar discursos tan flamígeros, típicos de los radicales, que el mío va a quedar como el de una modosita. Le gustaba Yrigoyen. La verdad que el vínculo con Santa Cruz de Yrigoyen es que fue el presidente cuando ocurrieron los episodios de la Patagonia rebelde. Él es fanática de Yrigoyen, pero lo dejó en la casa. Se podría haber llevado la copia fiel a su casa y dejar el original, ¿no? Porque todo lo demás es un delito. Es increíble. Franco Mercuriali. La descuidiste. Cuidado que te voy a robar. Bueno, vamos a contar algunos temas políticos de estas horas. Mañana se cumplen ocho años de la muerte de Néstor Kirchner. Va a haber una serie de actos políticos. Uno en Río Gallegos, no va a estar la familia, nunca está para esa fecha, prefieren no estar en Río Gallegos. Va a estar Agustín Rossi, que es uno de los precandidatos a presidente del kirchnerismo, y va a haber dirigentes locales. Después va a haber algunos actos, sobre todo de intendentes. Mirá, en Avellaneda va a haber actos. En Ensenada, Mario Seco, intendente, también tiene actos por Néstor Kirchner en el día de mañana. Y en La Matanza va a ser el acto donde va a estar Máximo Kirchner, Verónica Magario, por supuesto, la intendenta, y Fernando Espinosa. Actos políticos a ocho años. Fue el 27 de octubre del 2010 que murió Néstor Kirchner. Por otro lado, en términos judiciales, la novedad del día respecto al juez Claudio Bonadio y la causa de los cuadernos es que decidió que la parte que involucra a los jefes y a los dirigentes de la cámpora la investigue otro juez. Así que va a ir a sorteo y va a investigar otro juez, por ejemplo, los dichos de José López, donde señalaba que efectivamente había un financiamiento a través de los sobornos de los cuadernos para la agrupación de la cámpora. Ya declararon algunos dirigentes, pero como han recusado a Bonadio y en su momento, por ejemplo, Guado de Pedro en el Consejo de la Magistratura intentó investigar a Bonadio, entonces Bonadio se aparta y va a sorteo, será otro juez el que investigue por lo menos la parte que involucra a la cámpora respecto a haber recibido dinero para financiar la política con los sobornos de los cuadernos. Y por último, un dato que tiene que ver con la semana que viene. El lunes va a estar Nicolás Dujovne, el ministro de Economía, en el Senado. Comienza el debate, después de tener media sanción de diputados, comienza el debate en el Senado. Va Dujovne, va en una lista de oradores y el gobierno pretende el 14 de noviembre, el día 14 de noviembre, votar en el recinto. Ya aseguran que ahora tener los votos. Necesita 37 senadores, dicen tener cerca de 40, están contando los 25 propios, más algunos dirigentes del PJ que van a acompañar, como lo hicieron en diputados, también en el Senado el propio Pichetto, también el presupuesto del año que viene. Gracias, Franco. Ahora vamos a ampliar alguna información de los cuadernos acá. Pero el domingo cambia el futuro del país más importante que tiene la Argentina como aliado en la región, porque hay elecciones y se define el balotage entre Bolsonaro y Haddad. Para ilustrarnos sobre todo esto y cómo se está palpitando Brasil, nos está escuchando Eleonora Osman, corresponsal del diario Clarín en Brasil. Ahí está Eleonora. Hola Eleonora, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bien. ¿Qué está pasando en Brasil? ¿Cómo se palpita el balotage? No, mirá, yo creo que está... No, no es nada fácil, pero creo que está definida, de alguna manera ya está definida esta elección. Lo que pasa es que no es lo mismo que Bolsonaro gane por más del 60% de los votos a que gane por menos de eso y que se achique mucho la diferencia con Haddad. Bolsonaro esperaba contar realmente con una elección así muy rotunda, lo cual le permitiría de alguna manera negociar con las otras fuerzas políticas y con los que están, digamos, en su entorno, que no son pocos, sobre todo con los militares. Se está cortando, Eleonora. Sí. Ahora sí. Ahora sí, ahí volviste. Ah, perdón. Ah, bueno, bueno. No, no sé hasta dónde llegué, pero lo que yo les decía es que Bolsonaro esperaba ganar por más del 60% y esto se redujo. Se redujo la distancia, digamos, entre él y Haddad. Eso lo puede afectar, lo puede afectar en la relación de fuerza que tenga con quien él tenga que negociar, que no son pocos. Eleonora, ¿por qué esto es importante para la Argentina? ¿Y por qué es importante para la Argentina? Es el socio principal de la Argentina. ¿Y qué cambiaría? Es como decirte Francia y Alemania. Sí, pero ¿qué cambiaría si, como vos decís, está definida la elección, ¿qué cambiaría si ganase Bolsonaro o si ganase Haddad? Mirá, en relación a la Argentina pueden cambiar muchas cosas. Yo le tengo temor a algunas cosas y justamente uno de los temores tiene que ver con esto que yo acabo de señalar. O sea, con el hecho de que Bolsonaro tiene que negociar con muchos sectores en simultáneo y entre ellos, que no es un detalle, con los militares. Uno puede decir que esto no influirá, que no tendrá ningún impacto. Pero, pero, Brasil puede producir un desequilibrio regional en temas militares. Esto es una eventualidad que uno no la puede desconocer. Esto es nuevo, ¿no? De alguna manera es como un fenómeno nuevo, como se involucró el ejército en el proceso electoral en Brasil. Absolutamente nuevo. Es más, hay una editorial muy interesante del diario Folia de San Paulo, donde ellos justamente mencionan que hay una cierta preocupación con los militares de la activa. ¿Por qué? Porque los que rodean a Bolsonaro, entre ellos, por ejemplo, los que van a ser sus futuros ministros, entre ellos también, ya está mencionado quien va a ser el ministro de Defensa, deja de ser un civil y pasa a ser un general retirado, que es el general de Leno. Pero los militares pueden ocupar, los generales pueden ocupar puestos altos. Entonces, esto uno no puede dejar de considerarlo. Y lo que dicen es que entre los militares de las fuerzas activas, hay preocupación porque un desgaste temprano del gobierno de Bolsonaro podría incluso afectar el prestigio que hoy tienen en Brasil las Fuerzas Armadas. Eleonora, en relación con esto, Bolsonaro no deja de ser, aunque ya va a ser el nuevo presidente de Brasil, como decís vos, salvo una sorpresa gigantesca, un candidato impensado, incorrecto, si se quiere, tiene posiciones extremas en temas como que ya casi ni se discuten, por lo menos en Occidente. Ese candidato hacia adentro, digamos, la composición del grupo político con el que él va a llegar al gobierno, ¿tiene internas fuertes? Porque yo también no deja de ser algo casi improvisado, esta situación donde él efectivamente va a asumir el poder de Brasil. Mirá, es muy interesante lo que vos estás diciendo, yo concuerdo plenamente con lo que vos decís. Hay mucho de improvisación, incluso esto se ve en el relacionamiento con la prensa. Nosotros tenemos que hacer, yo estoy aquí en Río de Janeiro, desde que llegué a principios de la semana, hago un plantón, acá se le dice plantón, no sé cómo en la Argentina, ya me olvidé de la palabra, pero hago un plantón permanente frente a la puerta. Una guardia. Una guardia es, una guardia permanente. Es mal lindo plantón. Sí, porque te plantan. Porque incluso podés ir y tener la mala suerte de no tener absolutamente ninguna información. Pero bueno, el tema es que esto demuestra también esto que vos decís, del grado de improvisación que existe, ¿no? Este también es otro de los temores. ¿Hasta dónde uno puede combinar, por ejemplo, un ministro de Hacienda como Paulo Guedes, que es un liberal, 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 con las Fuerzas Armadas que no son exactamente liberales, ¿no? Y sobre todo porque hay una decisión de Bolsonaro de poner, por ejemplo, en la presidencia de Petrobras un militar. Eso te va a indicar un camino. Guau. Guau, sí, guau. Eso mismo. Guau. ¿Y por qué está pasando esto en Brasil? ¿Por qué de golpe una mayoría tan importante votó a Bolsonaro? Bolsonaro, tiene frases xenófobas, es también contrario a los derechos de los homosexuales, homofóbicos, tal vez. ¿Por qué una mayoría lo votó en la primera vuelta y por qué seguramente el domingo sea el presidente de Brasil? Es excelente tu pregunta también. Mirá, hay un voto rabia acá también. O sea, todo lo que vino pasando... La rabia lleva a la rabia. La rabia lleva a la rabia. Buena conclusión la tuya también. Lo cierto es que hay un voto rabia real. Yo estoy escuchando mucho a la gente incluso de las favelas, ¿no? Me voy y me he ido a las favelas y tengo contacto, digamos, con gente que está vinculada, ¿viste? A los sectores más periféricos y hay un voto rabia real. O sea, los procesos de corrupción han desgastado a los sectores políticos tradicionales. Tanto el PT, que se salvó más o menos un poquito, porque es el que menos malo ha sido desde el punto de vista electoral, pero el PSDB quedó destruido y eso es absolutamente negativo. Las fuerzas políticas tradicionales de Brasil están destruidas y en esta elección pueden terminar de destruirse, seamos sinceros, ¿no? Sí, lo último, un dato que por ahí para agregar la conversación, que lo estaba mirando justo recién, los perfiles de cada uno, de hecho. Si uno mirara Fernando Haddad, fue alcalde de San Pablo hasta ahora, fue ministro también del gobierno de Lula, es mágister en Economía, doctorado en Filosofía, es autor de cinco libros, es una persona, por lo menos intelectualmente y en gestión, muchísimo más preparada. Si uno mira al lado del currículum de Bolsonaro, que es profesor de educación física y viene siendo diputado, como esos diputados que están como anclados a su banca, que representan a una minoría que se mantiene en el lugar y va a ser el próximo presidente de la nación. Digo, como preguntaba Nico antes, algo muy particular está pasando en Brasil para que el enojo, evidentemente, con el PT sea tan grande que finalmente Bolsonaro termine siendo el nuevo presidente. Es el enojo con el PT en primer lugar. O sea, a ese currículum lo salpicó la peste Odebrecht, podemos decir. Pero claro que lo salpicó totalmente, no tengas la menor duda. Y él no está salpicado. ¿Por qué no está salpicado él? Porque él no era representante de nada. Era ministro de Educación. Porque no existía políticamente. No me refiero a Adán, a Bolsonaro, no, claro, sí. Claro, no lo salpicó. Adán tampoco lo salpicó. ¿Por qué no lo salpicó Adán? Y porque es un profesor universitario que tiene mucho más que ver, si querés, con Fernando Enrique Cardoso que con la dirección de su propio partido. Esta es la realidad, ¿no? Inclusive, si vos ves cómo es Fernando Adán, él es un negociador, es un intelectual, es... ¿qué le puedo decir, no? Más del sistema no podría ser. En cambio, ¿cuál es el perfil de Bolsonaro? El perfil antisistema. Claro. Así se define él, el antisistema. Gracias. Muchas gracias, Leonora, y suerte con los plantones. Muchísimas gracias. Y el domingo también. Sí, chau, chau. Chau, hasta luego. El domingo se define el futuro de Brasil. Qué fuerte, ¿no? Sí. Increíble. Bueno, la peste de la corrupción en Italia generó, ¿no? Que se volteara todo el sistema político. No, eso sí, pero que sale con Bolsonaro atrás de eso. ¿Queremos la verdad o no queremos la verdad? ¿Saberla o no? Digo esto porque después del corte vamos a hablar de alguien que volvió a cantar, metafóricamente, en la causa de los cuadernos K. Es la ex esposa de un acusado de ser el testaferro del secretario de los Kirchner y ella también es acusada de ser eso. Todo este enredo de esposa de acusado de testaferro trae una verdad enorme a la causa de los expedientes. Más de 100 millones de dólares. Después de la pausa. Nicolás, estoy acá mirando un problema muy importante. ¿Quién es Elizabeth Ortiz Municoy? ¿Por qué estuvo presa en la causa de los cuadernos y por qué ahora recuperó su libertad? En la ex esposa de Sergio Todisco, un ex monotributista de Mar del Plata que fue el testaferro de Daniel Muñoz según los papeles. Daniel Muñoz fue el secretario más cercano de Néstor Kirchner y está aprobado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y por la Unidad de Información Financiera de Mariano Feridici en la Argentina por Bonadio y por Estornelli que Daniel Muñoz manejó con Todisco, con Municoy, con alguien que encontró un salvoconducto cuando otro juez dictó una eximisión de prisión, Leonardo Temisclotes Cortés, que está preso ahora. Todos eran los testaferros de Daniel Muñoz. Movieron 70 como mínimo, como mínimo, se sabe hasta ahora, 70 millones de dólares. Estamos hablando de un señor que estaba fallecido, Daniel Muñoz, por eso falleció. Murió en mayo del 2016. Exacto. Y se llevó con él gran parte de sus secretos, pero está su mujer, que está detenida. Pochetti. Pochetti. Que lloró diciendo... Que cuando ella preguntaba por qué se enriquecían tanto, el marido le decía, son operaciones... No, no le daba caso a los medios, es para embarrar a Néstor. Mientras... ¿Qué se compraba? Mientras Pochetti debitaba y se compraba un piso en el Hotel Plaza de Nueva York. Sí, ¿qué más? Que es enfrente del Central Park, el lugar preferido donde Hemingway, por ejemplo, ve bien el bar, donde paraban los Rolling Stones. Gran bar, sí. Es un gran hotel. Un piso entero. En Miami compraron departamentos... Edificios, un edificio creo que... Hay un edificio que casi todos los departamentos. Y tal vez se sepa para quiénes eran. Y una red de sociedades muy impresionante. Muy movedizas la sociedad. Muy inquietas. Cuando dejan el poder, lo que se demuestra por la UIF y por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que esto es un dato, Estados Unidos está trabajando el tema. Sí, claro. Ya contamos que el Departamento de Estado le sacó la visa a todos los imputados de la causa. Sí. A Cristina Kirchner, a Aldo Rollo, a todos. Están viendo la plata que pasó por los Estados Unidos. ¿Pasaron estos 70 millones de dólares o hay más? Municoy, Elizabeth declaró como arrepentida ante el fiscal de Stornelli y Carlos Rívolo. Y es muy importante toda la declaración de estas personas desconocidas, si se quiere, para la gente. Porque son, como decía Nico, los que manejaron esa plata, los testaferros de esa plata, los que vehiculizaron esa plata. O sea, imagínate que ya era el testaferro del testaferro. Exacto. Porque está Daniel Muñoz. Era mucha plata. Que era el que todos nombran diciéndole yo le llevaba los bolsos a Muñoz. Está probado que Muñoz y su mujer Pochetti, que tiene un vínculo con el ex gobernador Peralta familiar, armaron una sociedad que se llama Black Gold Limited. Eran los accionistas, tengo los papeles. Y que a través de esa sociedad dispararon, hicieron como una piñata de millones de dólares por todo el mundo. Sí. Pero que invirtieron en propiedades, solamente en propiedades. O sea, líquido, el dinero. ¿Qué plata fueron? 70 millones de dólares en Miami. Compraron pisos enteros. Y después los vendieron cuando se dieron cuenta. 30 millones de dólares los venden cuando se van del poder. Se dan cuenta que se podía poner pesada la situación. Como dirías vos, peluda. Yo iba a decir peluda y cambié palabra. Ahí estaba vivo Muñoz. Muñoz se había hecho además una mansión en Saavedra, que alguna vez mostramos en PPT blanca sobre la calle Williams. Impresionante. Sí. Completamente desubicada para el lugar. Para cuando pasaba por Buenos Aires. Y tal vez, tal vez, Municoy, esto es la lógica, si fue homologado el acuerdo por el juez Bonadio, haya aportado mucha o toda o parte de la información y tal vez, y esto estoy hablando desde la lógica, esos 70 millones de dólares y esas propiedades sean mucho más plata y muchas más propiedades. Y pueden ser identificadas por la justicia para embargarlas y que empiece este proceso, ¿no? Que es que vuelva la plata que se llevó la corrupción. Un dato más. Hay fiscales de los Estados Unidos en Buenos Aires trabajando en el embargo y en el congelamiento del dinero que pasó de los bolsos de Centeno y Barata a bancos de Estados Unidos y después a México, por ejemplo. Sí. Están en pánico todos los imputados, los arrepentidos. No pueden ir a Estados Unidos. El universo de los empresarios de la causa, ¿por qué les están buscando las cuentas afuera? Y a la mayoría se las encontraron. La parte del tesoro se encontró y es información. Vamos a la tanda. Ya volvemos. Bueno. Reciente empezamos el programa contándote cómo, llamándola con todo respeto por su vestidura y su figura, a Cristina Kirchner la llamamos descuidista porque contó ella que llevó al museo, que en el Museo del Bicentenario, que es de todos, estaba el prontor de Yrigoyen, que después duró un día, porque fue para arriba y dijo, esto no es para acá, y donde apareció, en la bóveda de Calafate. Y lo reconoció ella misma. Y lo reconoció ella misma. Esto se está investigando en la justicia, porque un documento público de tanto valor histórico apareció en la casa personal de Cristina Kirchner. Pero la descuidista además se descuidó porque había muchas carpetas, también te lo contamos, que tenían que ver con información, se presupone de inteligencia, pero hay dos que, yo le digo que se descuidó por esto, porque son de dos hombres que conocen muchos de los secretos de la inteligencia, de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Esto no es ni bueno ni malo, son secretos de Estado. Pero ella tenía una carpeta con escuchas de quien fue el jefe de la SID durante la presidencia de Dualde, Miguel Ángel Toma. Y, perdón, Escuchas. Punto, sí, claro, punto, Escuchas. En paréntesis. Las escuchas no, hasta por lo menos no hay ninguna información en ningún expediente judicial que hayan sido ordenadas por un juez. Las escuchas se pueden hacer ordenadas por un juez y no es el caso. Si no es el caso, son escuchas ilegales. Claro. De Miguel Ángel Toma había escuchas. Se presentó como creyente Miguel Ángel Toma porque considera esto que cumplieron un delito, le pincharan el teléfono de modo ilegal. Sí. Y también había una carpeta con mucha información de quien fue el director general de operaciones de la EXIFI después de la AFI, Antonio Estiuso. Y uno de los últimos enemigos, ¿no? De... Diría que es un enemigo de Cristina Kirchner que también se presentó en la causa de los cuadernos CAP, pidió ver esa carpeta y Cristina Kirchner se ha ganado así a dos enemigos poderosos. La descuidista se descuidó. ¿Vamos hasta el lunes? Sí. ¿Vamos al fin de semana que viene en el camino? Sí, viene en el camino con el maestro Mario Marquich. Nos vemos el lunes. Exacto. Que descansen. Chau. Hasta el fin de semana. Petro. Chau, gracias.